Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot. Después de mucho tiempo de haber revisado ya las tres primeras temporadas de Young Justice, hoy toca el resumen de su cuarta y al parecer última temporada, ya que fue cancelada, ¡ja! De nuevo, junto con otros como mil monos del HBO Max. Más, inclusive series que ahora solo podrás encontrar siendo un bucanero. Ah, pero para arruinar franquicias, sí son buenos. Aunque Justicia Chaviza puede volver a resucitar de su cancelación. De nuevo, como Futurama, tengamos fe y empecemos de una vez con una de las mejores series de superhéroes que se ha creado. Excepto por sus cuatro primeros episodios, ¡ja! Que, oh por el amor de Superman Prime, son un somnífero. Y antes de que me peguen, no se preocupen, la temporada sí se pone buena. Y por otro lado, les recuerdo que yo soy ultra fan de esta serie y de todo desee. Ahora que me puse el parche antes de la herida, déjenme matizar el motivo de por qué considero esta primera parte de la temporada bien ZZZ. Connor y Megan viajan a Marte a celebrar su boda con los suegros marcianos de Connor, ya que Megan no tiene, bueno si tiene, pero es malvado y pelado, pero tiene tremenda voz. Al principio, es todo muy bonito y romántico, un capítulo de Dramón está bien, pero dos, tres... Aquí se estira el bla bla y el muak muak por cuatro interminables episodios. Ustedes ya sabrán muy bien cuánto me gustan las telenovelas en mis monitos, así que no lo digo de amargado ni nada. Pero esta preparación de la boda hace que todo fluya muy lento. El único conflicto que puede sacarnos de este soporífero momento, es el que sucede en el mismo planeta Marte, en donde dos facciones de marcianitos, pelean entre sí, porque se llevan muy mal. Y cuando piensas que esto desembocará en una super pelea épica, conflicto a nivel global, durante el cuarto episodio los marcianitos cierran el conflicto diciendo, lo que estamos haciendo está muy mal, mejor llevémonos bien. Y ahí queda el conflicto, ¿en serio? O sea, Steven Universe estaría orgulloso de este episodio. Pero dos grupos de marcianitos que se llevan mal desde eones, terminan un conflicto de esta manera tan... simple. ¿Para qué tanto drama entonces, si no quedará en nada? Hablando de nada, como los cuatro primeros episodios transcurren en Marte, los personajes se comunican solo a través de la mente, por telepatía. Por lo tanto, no mueven la boca. Pero mira ese ahorro en animación. Hablando de aquello, ahora que lo pienso, la falta de acción tal vez también se debe a que el presupuesto para esta temporada fue digno de Spider-Man. Ah, pero para otras series... Para lo único que sirve este arco argumental es para la sidequest del malvado hermano de Megan, Mekon, quien planea destruir a sus hermanos marcianos usando un dispositivo explosivo el cual contiene un poderoso virus. Sin embargo, él no contaba con que Connor salvaría el día destruyendo dicho artefacto. Lamentablemente el muchacho no tenía conciencia que el estanque contenía a Kriptonita, su única debilidad, además del presupuesto de la serie. ¡Ja! ¡Para peor! Al estar en Marte y bajo tierra, significaba estar alejado del sol. Por lo cual, sus poderes estaban tan nerfeados que una simple roca le dejó un chichón. Es entonces que producto de la Kriptonita y su nerfeo guionístico, Superboy es desintegrado, literalmente convirtiéndose en polvito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, por fin pasa algo en esta temporada! ¡No, perdón, Megan! ¡Pobrecita! Está devastada, al igual que Chico Bestia, quien ahora tendría que superar el fin de otro de sus amigos. Pero esta vez el dolor no se iría tan fácilmente como la última vez. Pero eso lo descubriremos después, ya que cambiamos de historia y personaje, esta vez a Artemisa. Siendo la protagonista, o más bien su hermana Jane, quien ha abandonado a su hija. ¡Ja, ja, ja! ¡La mamita corazón! Aunque es debido a que desea que su hija tenga una infancia feliz con su buen padre. En vez de con la posible mala madre que Jane tiene miedo de convertirse. Ya que se ha dado cuenta que ella se parece demasiado a su padre, Sportmaster. Como siempre digo, que nombre más de mi... Para los que no lo recuerden, Sportmaster. Es un delincuente, padre de Artemisa y Jade. Quienes fueron sometidas a un brutal entrenamiento para convertirlas en las ladronas amigas de lo ajeno perfectas. Producto de esos malos tratos, Jade piensa que traspasará toda esa ira y odio a su pequeña hijita. Pero Artemisa le dice a su querida hermana que ella no es su padre. Y que depende de ella romper el círculo. A lo que Jade responde con un... ¡Aww! ¡Ugu! La mejor tía. Por lo que Jade decide enderezar su camino. ¿Y unirse a la Liga de las Sombras? A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. No entendí nada. ¿Desde cuándo la Liga de las Sombras es buena gente? ¿Y desde cuándo Razal Ghul es un agradable sujeto? Que alguien me lo explique en comentarios. Porque no entiendo nada. Bueno, entre tanta cancelación y revival tal vez me perdí. Lo que sería bastante comprensible. Así que no me peguen. Pasamos al siguiente arco donde la protagonista será la perfecta, grandiosa, maravillosa, ecuánime perfecta. ¡Cásate conmigo! Satana Satara. La amo desde Batman, la serie animada. Y lo seguiré haciendo. Sin importar lo que haga. Debo decir que por fin en este arco la serie se pone buena. Y no solo por Satana la diosa. Sino porque empieza a tejerse una trama importantísima para esta historia. Que durará inclusive las siguientes temporadas. Si es que hay... ¡Ja! Una batalla universal entre los dioses del caos y el orden. Una pelea que se lleva a cabo desde eones. La cual mantiene el balance del universo mismo. Pero si este balance llega a romperse. Todo se va a la miércoles. Aterrador y cósmico a partes iguales. Aunque en verdad como que no me da mucho miedo unos diamantes flotando. Ni para buenos diseños había presupuesto. Los señores del caos son directos en su actuar. Enviando atemorizantes diamantes a la tierra. Para generar el caos. Con estos tomando diversas formas. Como por ejemplo Clarion. El chico brujo. Junto a su ancla. Este gatito. Que le permite estar en la tierra con su forma humana. Por otro lado. Los señores del orden son más indirectos y vagos en su actuar. Ya que en lugar de ir ellos mismos a la tierra. Eligen a un campeón. Un humano. El primero de ellos. El hijo del mismísimo vándalo salvaje. El mejor villano de Young Justice. Y punto. Luego de su caótico fin. Su alma fue encerrada en un casco. Cuyo portador se convertiría. En el recipiente de Nabu. Esta fusión entre Nabu y su receptor. Sería conocido como el Doctor Destino. Existieron muchos huéspedes de Nabu. El actual corresponde al padre de Satana. Giovanni Satara. Cuya historia de ascenso. Se cuenta en un indecente powerpoint. Miren si la historia hubiese sido breve. Se habría comprendido. Pero los powerpoints. Duran como medio capítulo. Creo que las bromas del bajo presupuesto de la serie. Pasó de ser chiste a una anécdota. En capítulos anteriores de Young Justice. Pudimos observar. Uno de los más dramáticos desenlaces. Para un personaje. Cuando Nabu eligió a Satana. Como su nuevo huésped. Giovanni decidió sacrificarse. Para ser el nuevo Doctor Destino. Para así salvar a su hija. Sin embargo. Esto le costó la mayor parte del tiempo con ella. Donde Nabu solo les permitía pasar una hora juntitos cada año. Sin embargo. Esta maldición se rompería cuando Nabu eligiera a sus nuevos huéspedes. Dos alumnos de Satana. Ahora padre e hija podrían estar juntos solitos para siempre. Solo costó la vida de sus propios alumnos. Aún así la amo. No puedo evitarlo. Claro que antes de convertirse en merecedores herederos del casquito. Deberían derrotar al jefe de este arco. Una pequeña brujita. Quien en realidad. Es una señora del caos. Y en verdad. Da miedo. Al menos más que un diamante flotando. Esta pequeña ha sido enviada por los mismos señores del caos. A reemplazar a Clarion. Por ser un inepto. Ya que no ha logrado nada desde que llegó a la tierra. Hace un chileón de años. Solo hundió la Atlántida. Pero hey. Tal vez no es mucho para ellos. Aunque Clarion realizó esta mandat por los jajás. La idea original fue del mismísimo vándalo salvaje. Que con este acontecimiento. Esperaba crear. Una nueva forma de metahumanos. A partir de los sobrevivientes. Conocida como los atlantianos. La gente pescado. La pequeña brujita cumple con su cometido. Derrotando completamente a Clarion. Cortando su vínculo con la tierra. Eliminando a su gatito. No. Cabe destacar. Que todo el presupuesto. Ahorrado hasta este punto. Sirvió para la pelea. Entre Clarion y la brujita. La cual está. Bien buena arda. No solo debemos reírnos. De los errores de la serie. Sino que alabar sus virtudes. Cuando estas relucen. Pero para contrarrestar su destino. Clarion. Posee a un nuevo objeto terrenal. Un autobús. Convirtiéndose en el autobús mágico. O en Totoro. Usen la referencia que deseen. Daniel el travieso. Viajará junto a los tripulantes del bus. A través del tiempo y el espacio. Para encontrarse con Satana. Para que le encuentren otro gato. Para usarlo como ancla. Para así poder volver a la tierra. Con su forma humana. ¿Y por qué no eligió a otro gato el mismo? ¿Por qué tuvo que hacer todo este drama? Ya ya. Son monos. Me ahorro la explicación. Clarion vuelve a su forma terrenal. Y se une a Satana y compañía. Para derrotar a Kari. Devolviéndola a su humilde forma que merece. De bajo presupuesto. Ya que ella no puede usar la técnica rebuscada de Clarion. Para volver al mundo real. Guionazo. Bueno. Satana quiere ayudar a los chicos del autobús. Para superar el trauma cósmico. Por el que acaban de pasar. Para esto quiere revivir los acontecimientos. Vividos por los muchachos. Gracias a esto. Observa una de las dimensiones. Por la cual pasó Totoro. Revelándole que Connor. Aún sigue vivo. En algún lado. Pam, 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 pam. Realmente se puso buena la temporada. El siguiente arco. Pertenece a Calduran. Ex Aqualad. Nuevo Aquaman. En su aventura por la Atlántida. Intentando superar que su amigo Connor. Haya pasado a mejor vida. Mientras se lleva a cabo la coronación. Del nuevo líder de la Atlántida. Ya que el ex Aquaman. Quiere volver a la liga de la justicia. Pero en vez de optar por la vía democrática. Elige la vía mística de la profecía. El Atlantiano. Que cumpla dicha leyenda. Será coronado como nuevo emperador. De los siete mares. Lo cual es una completa imbecil. O sea. Actualicense. Y no lo digo yo. Lo dice la serie misma. Ya que Vándalo Salvaje. Se aprovecha de esta profecía. Clonando tanto al hermano de Aquaman. Rom. Como al primer líder de la Atlántida. El nieto de Vándalo Salvaje. Arion. Utilizando al clon de Rom. Para ser el villano devastador. Que destruirá la Atlántida. Mientras que el clon de Arion. La salvará. Para calzar con el héroe. De la profecía. Vándalo Salvaje. Podrá ser una miércoles. Sin embargo. Solo se está aprovechando. De un muy muy mal sistema. Mientras tanto. Aquaman y compañía. Rescatarán la corona de Atlantis. De Monstruos Temibles. Punto JPG. Ya. Díganme pesado. Criticón. Pero mira. Ja ja ja. Ah. Aunque como siempre. No es culpa de los pobres animadores. Sino de los miserables tacaños. De HBO Max. Oe. Suelte las moneas. Lamentablemente. Todo le malezal al vándalo. Primero. Aquaman. Descubre que su hermano. Verdaderamente es un clon. Así que lo libera. Ya que él nunca. Hizo nada malo. Y todas sus memorias. Son de su hermano. Ahora el clon. Será libre. De toda culpa. Ya que no es el malvado verdadero. Y todos. Y cada uno. De sus recuerdos. Son falsos. Ah. Crisis existenciales. Por las mañanas. Mis favoritas. Va a necesitar. Varias sesiones de terapia. Con la canarita. Segundo. El clon de Arion. Logra engañar a todos. Y coronarse. Como el nuevo rey. De la Atlántida. Utilizando la corona. Del Arion original. Entregada por los señores del orden. Para mantener el balance. En la ancestral Atlántida. Para darle herramientas suficientes. Para batallar contra el caos. El cual había provocado Clarion. Y vándalo salvaje. Lamentablemente. Al ser un clon. El poder de la corona. Lo consume. Literalmente. Ja. Mera nombra a su amado Aquaman. El nuevo rey de la Atlántida. Pero este dice que. No, 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 no. Que él ya no la merece. Que verdaderamente. Debe portarla. Es. Su amada esposa. Convirtiéndose. En la nueva regente. De Atlantis. Con esto. Aquaman. Vuelve a la liga de la justicia. Por lo que Calduran. Tiene mucho miedo. De perder su título de Aquaman. Pero Aquaman. Primero le dice a Calduran. Que no hay problema. Ya que si pueden existir. Muchas linternas verdes. Podrán existir. Dos Aquaman. O tres. No entiendo nada. Y mucho menos. Os entiendo ahora. Que nos encontramos con Connor. Quien seguía vivo. Tal como había dicho correctamente. La apoteósica satana. Aunque realmente no sabemos dónde está. Solo que es un lugar cósmico. Oh por Dios. Está desnudo. No. No mentira. El cosmos le dio un par de calzoncillos. Que fue lo único que la lava no pudo derretir. Vaya vaya. Son de buena calidad. En esta zona encontrará. A otros fantasmas. Como dice el título de la serie. Como una misteriosa chica. Phantom Girl. La cual pertenece a un grupo llamado Legión. Junto a sus compañeros. Chico Camaleón. Y Saturn Girl. Grrr. Este trío. Fue formado durante el siglo 31. Inspirado por Superboy. Lamentablemente. Uno de sus archienemigos. Lord Sod. Viajará desde el mismo siglo 31. Para eliminar a Connor. Para que este nunca sirva de inspiración. Para la creación del equipo. De Legión. Esto se va a poner enredado. Por esta razón. El equipo de Legión. Ha regresado en el tiempo. Para así poder evitar. El fin de Superboy. O en este caso. Encontrar la manera de liberarlo. De la zona fantasma. El cual. Es el verdadero nombre de la zona. Donde ahora. Reside Connor. Connor. Se encontrará con mil y una alucinaciones psicodélicas cósmicas. Como su mismo amor. Megan. O el mismísimo Barry. No. ¿Nos están dando la esperanza? ¿De que algún día volverá? Pero no. Es solo eso. Una ilusión. Tal como nuestra ilusión de que regrese. Connor descubre que en la zona fantasma. Se encuentran otros kriptonianos atrapados. La familia Sob. Con Drew Sob. Y su esposa Ursa. Enemigos de la familia de Superman. Así es. Como por fin descubrimos. Que es realmente la zona fantasma. Es la dimensión donde los kriptonianos. Envían a sus malvados delincuentes. Cuando cometen fechorías. Utilizando un misterioso dispositivo. El proyector. Un artefacto ya conocido por los veteranos. Fans de los cómics. De las aventuras ochenteras. De Superman. De Christopher Reeve. Específicamente de Superman 2. Este aparato es deseado. Por Lord Sob. Quien realmente es el hijo de la parejita capturada. En la zona fantasma. Drew y Ursa. Preparen su cabeza. Porque esto se va a poner denso. Y cósmico. Complicadamente hablando. Así que mejor ordenemos las ideas. Resulta que la familia Sob. Fue encarcelada en la zona fantasma. Antes de la destrucción del planeta kripton. Después del fin del planeta Vegeta. Sin ningún superviviente. Para que los liberara. Quedaron atrapados. En esa prisión. Eternamente. Y como en la zona fantasma. Nunca pasa el tiempo. Quedaron congelados en el tiempo. Hasta el siglo XXI. Sin envejecer. Finalmente. Por piedad. Fueron liberados. Durante el siglo XXXI. Por la unión de planetas intergaláctica. Pero para que no causasen más problemas. Fueron exiliados a Daxan. Un planeta con un sol rojo. Por lo cual sus poderes. No serían una amenaza. Como si lo serían. Bajo un sol amarillo. Los kriptonianos. Deciden mudarse de planeta. A uno. Con un sol amarillo. Para así poder recuperar sus poderes. Que según ellos. Son suyos. Por derecho. En su nueva casita. Druji Ursa. Producto de su amor. Tienen a su hijo Lord Sod. Años más tarde. Los mal agradecidos kriptonianos. Deciden atacar la unión de planetas. Para así conquistar la galaxia. Es aquí cuando aparece la legión de superhéroes. Quien encierra nuevamente a la familia Sod. En la zona fantasma. Ah. Excepto por Lord Sod. Debido a que era un menor. Luego de un tiempo. Lord Sod. Intentó liberar a sus padres. Usando el proyector. Pero fue detenido por la legión. Para que esto no volviera a pasar. La legión decide destruir el proyector. Para que sus padres. Nunca más. Pudiesen escapar. Con esto Lord Sod. Se vuelve chango. Y decide viajar al pasado. Usando la tecnología del siglo 31. Una esfera del tiempo. Para lograr dos cosas. Primero. Encontrar el proyector. Antes de que sea destruido. Y segundo. Eliminar a Superboy. Para que este no pueda servir de inspiración. Para que la legión se forme. Por lo que sus padres. No podrán ser encerrados de nuevo. Ah, mi cabeza. Bueno, cambiemos de tema. Un momento. Para descansar las neuronas. Chico Bestia ha estado empezando a alejarse de sus actividades diarias. De sus seres más queridos. Encerrándose en sí mismo. Intentando no vivir una realidad. Donde Connor ya no existe. Inclusive rechazando a sus seres más queridos. Como su novia Pedrita. O su propia hermana. Megan. Negándose a recibir cualquier tipo de ayuda que le ofrezcan. Ya que él asevera. Que ya ha pasado por esta situación antes. Desde la pérdida de sus padres. Hasta el pobre de Wally. Él sabe cómo salir de esta situación. Sin embargo Megan. Como buena hermana. Lo lleva de las mechas. Arrastrando a terapia. Junto a la sabia Canaria. Y aunque a la terapeuta Canarita. Le cuesta en un principio acercarse. Por fin logra acceder. A los sentimientos de Garfield. Su tristeza no solo venía por la pérdida de Connor en sí. Sino que de su sentimiento de culpa. Por no haberlo ayudado. Ya que a diferencia de sus demás pérdidas. Él estaba allí para poder hacer algo. Canario le dice que no podría haber hecho nada. Porque no es tan fuerte como los calzoncillos de Superboy. Que resisten todo. Esto hace que Garfield. Por fin se libere de la culpa. Aceptando finalmente. Que necesita ayuda. Chemi Mare. Así es como nuestro muchacho. Comienza poco a poco. Su camino a la recuperación. Gracias a Canarita. Y sus amigos. Chemi Mare. Bueno. Mucha lágrima testosterónica. Volvamos ya. A la trama principal. Con más sentimientos. Los linternas verdes. Encuentran a Razer. Ex linterna roja. A diferencia de los linternas verdes. Cuyo anillo funciona con la fuerza de voluntad. Los anillos de los linternas roja. Se alimentan de la ira. Cansado ya de su temperamento. Razer decidió cambiar de vestimentas. Y convertirse en una linterna azul. Cuyos anillos son propulsados. Por el sentimiento de la esperanza. Lamentablemente se encuentra tan perdido. En su viaje de iluminación. Que ya ha perdido toda esperanza. Esperanza. La esperanza es lo último que perdió. Razer va en búsqueda a recuperar su anillo rojo original. El cual había intercambiado por el anillo azul a Ametron. Quien es un dios. Científico intergaláctico. Estoico. Quien no siente un ápice de interés. Por los sentimientos de los seres vivos. Su único amor es la información. Y cada una de sus acciones. Es en pos. De llevar a cabo sus experimentos. Sin importarle si eso ayuda a alguien o no. También tiene el servicio de bodegas más grandes del universo. Amazon intergaláctico. Guardando un sinnúmero de cosas. Como el proyector de la zona fantasma. Recuerden eso para más tarde. Y por supuesto. También alberga el anillo rojo de Razer. Luego de un conflicto con Metron. Razer se enfurece. Pero se da cuenta que el sentimiento de ira. No era malo por sí mismo. Sino que no sabía cómo canalizar. Dicha energía. Fusionando así ambos sentimientos. De ira y esperanza. Dando lugar a un nuevo tipo de linterna. Aprendiendo que ningún sentimiento. Es malo por sí mismo. Y que estos. No pertenecen solo a una emoción. Sino a una amalgama de estas. Podríamos decir que Razer se vio intensamente. O al menos los guionistas. Están bien vivimos en una sociedad. Estos últimos episodios. Hablando de la mente. Espero que el recuerdo del proyector. En poder de Metron. No se les haya esfumado. A lo Dori. Ya que Lord Sod. Lo recuerda muy bien. Torturando al pobre Metron. Para que le entregue. Dicho proyector. Cuando Lord Sod. Estaba a punto de abrir el portal. A la zona fantasma. Los héroes de Nueva Génesis. Junto con Legión. Y Linternas Verdes Varias. Logran detenerlo. Aunque a costa de la caída. De uno de los Linternas Verdes. Cuyo fin no me puedo tomar en serio. Porque oh por Dios. Ha vuelto ese powerpoint. Inmundo. Como te odio HBO Max. Lord Sod. Al ver el fracaso de sus planes. Toma como rehén a Saturn Girl. Ordenándole a la Legión. Que lo saquen del lugar. Mientras tanto. Satana le pide ayuda a Nightwing. A que le ayude a encontrar. La localización de Connor. Y lo logra. Gracias a pistas muy vagas. No solo descubre la zona fantasma. Sino que descubre también. Que Legión proviene del futuro. Todo esto gracias a que es el segundo mejor detective del mundo. O por tremendo guionazo. Apuesto más por lo último. Chica fantasma por fin despierta. Y le confiesa a Connor. El guionazo de como llegó aquí. Como Legión estaba vigilando en todo momento a Connor. Cuando este se lanzó a la lava. Chica fantasma se lanzó tras él. Ya que su poder es atravesar materia. Pero no a nivel dimensional. Sino que interdimensional. Lamentablemente subestimó sus poderes. Ya que su piel no era tan fuerte como los calzoncillos de Superboy. Por lo que se quemó bien feo. La lava quema. ¿Quién lo diría? Por culpa de su fuerte dolor. A sus poderes le dieron la chilimpiolga. Y en vez de sacar a Connor de la lava. Lo teletransportó junto a ella. A la zona fantasma. Este guionazo es casi tan indecente. De como los powerpoint. La chica fantasma le dice a Superboy. Que ahora que se ha recuperado. Ha llegado la hora de escapar. Pero Connor le dice que escapará. Solo si se lleva a los demás kriptonianos. Junto con él. Ya que le ha jurado lealtad. Al general Drew. No solo por ser sus hermanos kriptonianos. Sino que su mente se ha reseteado. A cuando era un experimento. En la primera temporada. Por lo cual. Ha vuelto a verse a sí mismo. Como una simple herramienta. Que solo sigue órdenes de su jefe. Con este desalentador escenario. La chica fantasma. Abandona la zona fantasma. En búsqueda de sus amigos. Y para avisarle a Megan y compañía. Donde y como. Encontrar a Connor. Megan invoca la ayuda de Danny Chase. Un metohumano que es capaz de abrir portales interdimensionales. Al cual Darkseid ha extraído su cerebro. Y lo ha introducido en una caja. Para usar sus poderes. Y se puso siniestro de golpe. Sin embargo. Ahora está libre. Justo para ayudar a Megan. Lamentablemente el plan de la muchacha sale mal. Ya que los kriptonianos aprovechan de escapar. Derrotar a las inocentes palomitas. E ir al polo norte. Donde está la fortaleza de la soledad de Superman. Junto con su hijo. Que viene del futuro. Lord Sod. Estos creyéndole inmediatamente. Que es su hijo. Porque Ursa dice que tiene los ojos de su padre. Que aquí nadie piensa. Empezando por Megan. Que plan más de miércoles. Pero hey. La chica está enamorada. Y el amor nos vuelve tontuelos. Otro plan que sale mal. Es el de Nightwing y Satana. Quienes han encontrado la forma de ir a la zona fantasma. Utilizando el autobús mágico. Lamentablemente no logran parar a los kriptonianos que están saliendo. ¿Para qué fueron? Más encima Drew se roba la kriptonita que tenía guardada Nightwing. Para utilizarla contra los kriptonianos. Atrapados en la zona fantasma. Oh por Dios. Es uno de esos días donde todo mal es al. Lord Sod revela su carta bajo la manga. El ojo de Mecreón. Un poderoso artilugio. Quien ha elegido a Ursula. Para darle un power up sacado del asterisco del guión. Convirtiéndola en la emperatriz Esmeralda. No entiendo nada. Superman intenta romperle la mandarina en gajos. A los kriptonianos. Por invasión a la propiedad privada. Pero es humillado por un trocito de kriptonita. Muchas gracias Nightwing. Mientras que Connor. Ahora controlado por Sod. Se pega un Omaewa. Moichinderu. Pédate ahí chico. Está bien. No puedo ayudarlo. ¿Por qué? Porque ya estás muerto. Omaewa. Mou shindeiru. Nani. La familia Sod se transporta a Ciudad Metropolis. Mandando un claro mensaje a la tierra. Que ahora ellos son el regente de la tierra. Y que se rindan. Sin oponer resistencia. Ya que ellos poseen a sus héroes más poderosos. Bajo su control. El primero Superboy. Habiéndose convertido en su lacayo. Y el segundo Superman. Inutilizado en modo Trek. Obviamente nuestros héroes no se rendirían. Y comenzaría la última épica batalla. De la temporada para salvar la tierra. La cual se llevaría a cabo todo. En este último episodio. Superboy es comandado por Drew. A que elimine a Superman. Su propio hermano. Pero este se niega. Porque la familia. Es lo primero. Megan recupera la mente de Connor. Mientras la perfecta Satana. Le da a Superman. La poción de felices por siempre. Transformándolo nuevamente. En Henry Cavill. Con los super hermanos. Destruyendo a padre e hijo. Enviando a Drew. De vuelta a la zona fantasma. Mientras Ursa. Es raptada por el ojo. Yéndose donde no se donde. Mientras Lord Sod. Usa la esfera del tiempo. Y regresa en el tiempo. Para asegurarse que Superboy. Desaparezca de una vez por todas. Pero fracasa. Horriblemente. En su cometido. Siendo víctima de la explosión. Que Connor intentaba contener. Ahora sabemos a quien correspondía. Realmente el polvito de la roca. Por fin. Algo que tiene sentido. En este guión. Por otro lado. Por fin tenemos. La boda prometida. Entre Megan y Connor. Con todos asistiendo a la boda. De la parejita. Solo por esto. Solo por esto. La temporada. Valió la pena. Un 10 de 10. Definitivamente. Es cine. No. La verdad no. Al menos. No tanto. El clímax de la temporada. Se sintió bastante meh. Debido a que los villanos. Realmente nunca fueron. Muy explorados. Que digamos. Y realmente. Lo único importante. Que hicieron. Fue durante los dos últimos capítulos. Ya que pasaron. Gran parte del tiempo. Encerrados. Así que supongo. Que es un final. Y ya está. O un final. Para algo más grande. Ya que Darkseid. Se roba a todos los kriptonianos. Atrapados en la zona fantasma. Para que formen parte. De su ejército. Incluyendo. A la mismísima cara. Supergirl. Hace su aparición triunfal. No puedo esperar. A que ocurrirá. En la siguiente temporada. Si es que hay una. Pero les tengo. Buenas noticias. Ya que hay rumores. Que Amazon. Está asaltando. El basurero. De HBO Max. Robándose. Todas sus series. Canceladas. De hecho. Hace poco. Se confirmó. Que la nueva serie de Batman. Estaría en Amazon Prime. Así que tengamos fe. Amigos míos. Mientras tanto. Disfrutemos del baile de Shrek. Al final de la boda. ¿Qué? No había presupuesto. Ni para el baile. Pusieron perritos durmiendo. Ah. Pero que bonito se ven. Uh-uh. Básicamente el resumen de esta temporada. Una temporada muy. Meh. Pero con momentos. Bastante bonitos. Si les ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que me dejasen. Un me gusta. Y se suscriban. Con campanita y todo. Para que sepan. Cuando suba. El siguiente video. Pueden seguirme. En redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde vemos cositas. Que acá no podemos. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Adiós.